Vamos al ámbito de la seguridad en la comuna de Melipilla. Al respecto, el alcalde Iván Campos destacó la conformidad que tiene con los resultados que ha habido en las últimas horas en seguridad entre las cámaras de vigilancia y carabineros. Exactamente, el trabajo conjunto entre el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad y Carabineros de Chile ya está funcionando, eso nos tiene satisfechos. La madrugada de ayer pudimos, a través de este trabajo coordinado, detener a dos asaltantes que habían entrado a una casa en Vicuña Maquena frente al líder y el trabajo coordinado entre seguridad pública de la municipalidad y carabineros, con el apoyo de los operadores de las cámaras de vigilancia, permitió su detención. Eso nos señala que vamos por el camino correcto, dado que uno de nuestros compromisos de campaña fue reformular completamente el Departamento Municipal de Seguridad Pública, porque el compromiso número uno de mi gestión es que Melipilla vuelva a tener niveles de seguridad razonables y en esa dirección estamos avanzando. También comentó avances en la reformulación de seguridad pública y del uso correcto de camionetas y motos, las cuales no estaban siendo utilizadas. Primero que todo, a nosotros nos pareció importante que las motos de seguridad ciudadana, que hasta el día de hoy no tenemos claro por qué nos usaban, estén en la calle, estén presentes, que estén generando presencia de las de seguridad pública y que esta presencia de las motos que sacamos a la calle una vez que asumimos la municipalidad el 6 de diciembre, más las camionetas de seguridad ciudadana, estén en terreno y estén trabajando estrechamente con carabineros. Acá, yo quiero reiterar, a mí no me interesa entrar en discusiones sobre quién tiene la culpa de que Melipilla haya llegado a estos niveles de inseguridad. No, desde el día 1, con carabineros, con la gobernadora, estamos todos remando para el mismo lado, trabajando estrechamente para que Melipilla vuelva a tener niveles de seguridad razonables. Y en esa dirección, claramente, nosotros sacamos a la calle todo nuestro material, las camionetas de seguridad ciudadana que hoy día se están ocupando efectivamente para eso, para seguridad ciudadana. Y también sacamos las motos que no estaban en la calle y hoy día están presentes. Porque ello es reafirmar el compromiso que adquirimos con los melipillanos, reformular completamente el Departamento Municipal de Seguridad Pública para que Melipilla, en un plazo mediano, vuelva a tener niveles de seguridad razonables. También señaló que en un futuro y cuando el déficit dejado por la administración anterior se supere, se piensa mejorar y dotar de mayor seguridad pública para la comuna de Melipilla. Nos interesa, primero que todo, reformular lo que existe, en eso estamos avanzando. Y claramente, el día de mañana, en la medida que la disponibilidad presupuestaria de la municipalidad lo permita, que hoy en día tenemos un déficit que supere los 1.200 millones, claramente, en la medida que vamos corrigiendo el déficit que hemos heredado de la administración anterior, por los próximos cuatro años nos interesa profundizar e incrementar el parque automotriz y de motos con el que cuenta el Departamento Municipal de Seguridad Pública. Porque, insisto, que Melipilla vuelva a tener niveles de seguridad razonables es un compromiso que yo adquirí desde el día 1 que decidí ser candidato con los melipillanos.